Gracias por ver el video Han identificado y sacado a las 5 personas que se encontraban en su turno de cuidado Sobre las 8 se han dedicado a soldar la puerta Parece ser que el juez ha dictado una orden de desalojo cautelar Ya que no hay sentencia alguna Aunque no han mostrado ningún escrito que lo acredite A lo largo de la mañana todo un dispositivo policial ha impedido cruzar la calle a los y las viandantes Y mientras la gente se ha ido concentrando en las afueras de Patacón para mostrar el apoyo al proyecto Durante estos días cientos de personas han apoyado de diferente manera esta iniciativa Pasar la escoba, coger la brocha, más de 2.500 firmas Apoyo en las redes sociales, visitas y palabras de ánimo e ilusión Turnos, carteles y propaganda, entregar de libros, muebles, material, etc. Todos y todas coincidimos en las necesidades de Uribar Todas y todos coincidimos en que nos sentimos ignorados en esta gran y bonita ciudad En el modelo de ciudad donde según el señor alcalde no hacen falta estas iniciativas populares Por cierto, señor alcalde, buenos días Es de remarcar que en esta época de recortes de derecho Que este proyecto basado en la autogestión Tiene para el ayuntamiento un coste total de 0 euros Y llega a mucha más gente de lo que llegan los servicios municipales del distrito Ha quedado comprobado durante este mes y en otros proyectos como el de Kukucha Cuyo solar queremos recordar que sigue vacío Era ekinak, men de herdi baino gehiago zera mangutzi Eta jabeak, ez dira enioz, esetazun edo manteno agatik eskatu Akiakin kontaktuan jarri gara, hitz egin, eta akordio batera iristeko Beste erabi herarik, ez izatekotan, manteno eta kureak eta uzoaren ardura gain egongo zela esanen Garbik eta egin dugu, orma, xapai eta barandilak mantendu Baina ez duten agizan, lankire jarrik, eta zizenean, agintariekin zientzia fikziozko dizkurtua duen plana pechatu dute Luzorua, VPO ez dara, de zanifikatuta dagoela esanen Desalojoaren plana, lehen etxin dute Instituzioet, luzoru publikoa, konstruktora privatuei saldu Edo tertsonak, beren etxetatik galeratuak izaten irenean Bidegadeko legeen gatik, serioski galegiten biegu Gure buruei, janetza privatuaren, indajearen ikuruan Zentzu honetan, okupazioa, tresna bat izan da Uribarriko behar zuzun kulturalat asetzari begira Eta egin doberetik lanea jarraitu podugun Ausoa, utzikeria instituzionalagatik, irtzen ez dela behar batzeko Proiektu nekin jarraitearen gure determinazio osoa plazaratzen dugu Auso kidentzako dinamika eta servizuerriko jat Erakitzen jarraitu podugun Kolorea manez gure kaletako horna grisei Kristaletatik garbituz dagoen utzikeria kapa hori Ariak, digurutegi, tofagune, kaier, musika, dantza eta lankire zarbitu desan Egin da kolana ez da ez ere zean geratuko Batakoni esker hau zoaren beharrak sozializatu Elkareztagutu eta gabesa etortizun batean eta milia izango da Horregatik eskerrik asko denoit Barakigu erronkazai adugula hurrean Udalaren jarra ez delako laguntzaskoa Horregatik, ametxegiten usten ez baditute Ukeziegu logik denuntziko Horregatik, hau zoaren Horregatik, hau zoaren Horregatik, hau zoaren Bogotaberatziko, regalian martentzen dugu Eta gende animatu nahi dugu Uri barriko kaleatokupatzera Además, os animamos a las diferentes movilizaciones Hoi, a las 7 y media, mani desa la campa Eo jueves 28 a las 11, kacero lanan lelagutamiento En ambiente festivo, pero sin olvidarla Irraivindikación dun barrio vivo Seguiremos creando servizios populares Uri barripistuko dugu, batakon Dekonariken dutas, dekonarien bon Hauso bat, gastetxe bat